¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox y estamos en Doom Spider Brick Battle... ...Battle? Algo así, ¿sí? Algo así. Y estamos con Dani Ali. ¡Ali, compañera! Ali. Y básicamente tenemos que destruir TORS. Sí, sí. Y matar a gente. Pero yo solo... Estoy solo en teoría con... Bueno, no, no, no sean igual a los equipos. Vale, 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 vale. ¿Esta de dónde es? ¿Esta roja? ¿Qué hace aquí? ¡Esta roja! ¡Largo de aquí! ¡No! ¿Por qué? ¡Déjala! ¡No! Que están haciendo una táctica que no me gusta. ¡Ah! ¿Qué táctica? Prácticamente. No te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque eres enemiga. ¡Ay! ¿Y qué? Eres enemiga. ¿Y qué? Y no te puedo decir mis tácticas. ¡Ay! Mira, pues. Todo esto... Otro. Madre mía, qué pesados, qué cansinos. ¿Algún día te deshice la tuya? ¿Perdona? ¡Adiós, amarillo! Claro. Al amarillo que lo he dejado yo finiquitadito. ¡Ay! ¡Claro! ¡Ajá! 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 Madre mía, tengo un compañero que no vale para nada. A ver, vamos a hacer uno aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí. Vamos, compañero, vamos, vamos. Vamos a poner aquí una base. ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Adiós, amarillo! ¿Dónde vas, Zully? ¡Deja a mi compañero! ¡Buah! ¿Qué dices? ¿Qué dices si te he dado? ¡Ay, yo! ¡Buah! ¿Dónde estás, Zully? ¡Buah! ¡Me morí! A ver, ¿qué color eres tú, amiga? ¡Me mataron! ¿Tú eres roja? Sí. Ah, no, tú eres verde. ¿Qué no? Tú eres verde. Vaya, vaya. Vaya, vaya, Taku, vaya. ¡Ajá! Ahí va. ¿Alguien voló? Eh, sí. ¡No, que me atacan, que me atacan! Zully, yo vigilaría tu base, eh. Eh, yo que tú vigilaría la tuya. No, no, la mía está perfectamente. Ah, sí, seguro. Sí, sí, perfecto, segurísimo. Yo no estaría tan seguro. ¡No! Ahí yo. Con ventaja. Toma, toma. ¿Qué haces ahí? Hemos empezado con dos personitas y luego los otros erais tres. Vaya, Tungue, vaya, Tungue. ¡Ay, ay, ay! ¡Excusas, excusas! ¡Tongo, Tongo! ¡Excusas, excusas! ¿Excusas no? ¡Ay, ya está! ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dejan en paz? ¡Ganamos! Sí, ¿no? ¿Ya? Sí, pero te tarda un poco. Vale. Bueno, depende. Si spawnean, sí. ¿Qué? ¿Qué aventura hace? Yo le desplazaría todo. ¡Ahora! ¡Ay, no! Ahora, 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 ahora. ¡Ay, no! Ahora soy dos y nosotros somos tres. ¡Ahora se viene lo chido! Lo chido. Lo chido. Lo chido. ¿Guau, picudo? Lo chido. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, esparguelines? Bueno, de momento te comes esa. Toma, por pringado. ¿Dónde vas, Sully? ¿Qué? Te vas ahí con las pelotillas esas. ¡Ah! ¿Pero qué haces? O sea, mis compañeros me quieren destrozar mi propia construcción. ¿Cómo es eso? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué es? Es rojo ese tipo, ¿verdad? ¡Madre mía, madre mía! ¡No puede ser! ¿Y qué puede ser? ¡No! ¡No puede ser! Oye, estas construcciones no se destrozan, no puede ser. Ahora, ahora, ahora se están destrozando. ¡Ahora se están destrozando! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, es verde! Antes molaba. ¿Dónde estás? ¿Yo? No, tú no. Ah, vale. ¿No quieres venganza conmigo? Te están destrozando la parte de delante de la base, no quiero decir más. Sí, ya sé. Ah, vale. Pero quieren hacer mi táctica. ¿Cómo crees? ¿Tu táctica? Sí. ¡Madre mía! ¡Vaya explosión acabo de ver! Mira, esa es un pilar fundamental. ¡Hola, Zully! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Yo iría por el verde, que lo tienes más completo. Ajá. Sí. Hay alguien aquí. ¡Ay, me mataron! Vaya, ¿quién te matará? ¿Quién fue? ¿Quién sería? ¡Ay, me explico! ¡Ay, ¿por qué todos están aquí atacándome? No sé, ¿por qué no te defiendes? ¡Ay, sí que me defiendo! ¡Sí que me defiendo! No te defiendes, no te defiendes. ¡Ay, no puede ser! Esto molaba más antes. Cargaba menos. ¡Ay, antes, antes, antes! Deja de vivir en el pasado. Vale. ¿Por qué bajas? Pues porque tengo ese. Ah, vale. Deja la base azul, que te estoy viendo. ¿Eres azul? Sí, soy azul y lo sabes perfectamente. No, no lo sabía. Sí, sí lo sabías. Sí lo sabías. ¡No, no lo sabía! A ver, ahí hay un pivote importante. A ver, ese de ahí. Vale. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué hace este aquí? Madre mía. ¿Y yo qué sé? Toma, hombre. Vas a venir aquí a molestar. ¿Malestar? A ver. A molestar. Ibas a decir malestar. El malestar que tienes tú cuando tu base se caiga. Ajá. Ajá. Mira cómo habrá. ¡Ay! Pero si mi compañero no está haciendo absolutamente nada. ¡Ah, vaya! Ahora, ¿ves? Cuando son dos no pasa nada. Ah, le he disparado mal. ¡Eh, eh, eh! Rojo, ¿qué haces? ¿Qué haces, Rojo? Cuidado, cuidado, Rojo. Cuidado, cuidado. Cuidado que te estás pasando. Madre mía, si es que las estructuras... Sully, te estoy viendo, ¿eh? ¿Qué? Te estoy viendo. ¡Ay! Vaya. ¿Y este hombre? Está... Impoluto. Oye, tú me estás cansando ya, ¿eh? ¿Y tú a mí? Yo a ti no te estoy hablando. Madre mía, me explotan en la cara. Literal. ¡Eh, eh, eh, eh! Mira, voy a tirar ese pivote y se acabó la historia. Ajá, ajá, ajá. Y vuela, y vuela. ¿Cómo puede ser que vuele? ¿Cómo que vuela? Ahí va. ¿Quién vuela? ¿La estructura del rojo? Está flotando. ¡Ay, Dani! Oye, Sully, tienes un verde muy majo ahí, ¿eh? ¿En dónde? Ahí, ahí. En la segunda planta. Es una chica, ¿verdad? No lo sé. ¡Ay! ¡Cómo me tiene arco! Tengo unos compañeros un tanto... ¡Guau! Retardes, la verdad. No lo voy a negar. ¡Buah! ¡Ay! Otra vez no, por favor. A ver, ¿dónde está? ¿Qué haces aquí? ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí? ¡Tú vas a entrar en la torre amarilla! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? No lo sé, no lo sé. Yo aparecía aquí. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Recarga rápido, recarga rápido, recarga rápido. No. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Ahí yo? Es que si aparecen aquí, está el spawn ahí. ¿Qué? 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 ¡Pug más! ¡Ay! ¡Esta tipa ya me hartó! ¡Esta tipa ya me hartó! El blue team está eliminado, sí, pero aquí seguimos. ¡Dado por saco! ¡Ay! ¡Ya puede ser! ¡Y te ríes! ¡Holi! ¡Ya! Ya estamos. Me hartaste. ¡Órale, entrare a los guamazos! ¡Órale! ¡Entrale a los guamazos! ¡Mira! ¡Fornite! ¡Le, le, 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 le! ¡Ven para acá! ¡Dani me vengare! ¿Por qué? Yo no hice nada. Sí. Te aprovechaste del bus. ¡Hijo de tu mamacita santa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay, yo! ¡Y tú también! ¡Ay, me dejaste sin pieza! ¡Ay, que me di paro ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Ves como es divertido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Es divertido! ¡Admitelo! Pero antes molaba más cuando se recargaba esto tan menos rato. ¡Qué pesado este! ¡Me tiene frito este, eh! ¡Mira, con pelotitas te reventamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! 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 ¡Qué vas a... ¡Ah! ¡Dani, ya! ¡Me queda poca vida! ¡Ah! 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 Te mataré una última vez y lo iremos dejando por aquí. ¡Ven por acá! Porque me queda poca vida, que si no... ¡Toma, listo! Porque me queda poca vida. ¡Ay, ajá! ¡Ajá! ¡Ay! Espero que les haya gustado este videíto. ¡Dijo así! Denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y vayan al canal de Dani a darle mucho amor. Así que nada, los quiero mucho. ¡Bye! ¡Muack! ¡Adiós! ¡Chaito! ¡Adiós! ¡Chaito! ¡Chaito!